hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juana larcón y les comento el responsable de xbox y director ejecutivo de microsoft gaming phil spencer ha sugerido que microsoft se verá en la necesidad de subir los precios de sus productos de xbox tanto de la consola como de juegos y su suscripción próximamente a pesar de haberlos mantenido en los últimos años el responsable de xbox ha comentado como prevé el futuro tanto de la consola que desarrolla como de los juegos y su servicio de suscripción xbox game pass y ha sugerido que tendrá que subir los precios de los servicios de xbox sin detallar cuáles serían susceptibles de este incremento lo ha hecho en el mercado de wsj tech live unas jornadas enfocadas a la industria de la tecnología en una ponencia que se ha titulado vision xbox the future of video games at microsoft en el que se ha tratado el crecimiento de sus servicios en la nube las suscripciones y sus planes de adquirir activision blizzard con la redacción de rosabel melián nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen la campanita para más vídeos como este por acá por hormiga tv y y y ¡Suscríbete!